Música Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal con sabor al guerrero Hoy les traigo nueva receta, vamos a preparar un rico pozole blanco Para despedir el año, que nos va a quedar pero bien sabroso Acompáñenme con los ingredientes Para esta receta yo aquí tengo media cabeza de puerco Vean ya está bien limpiecita, vean como está, está muy bonita A mi en lo personal me gusta hacerlo con cabeza Porque pues le da mejor sabor, sale más rico Pero ustedes pueden usar brazuelo, pierna, ahora si lo que ustedes gusten Para guisar nuestro pozole tenemos una cebolla, una cabeza de ajo grande Para acompañar el pozole tenemos aguacates, cebolla, chiles, limones, tostaditas, chicharrón Vamos a preparar unos chiles japones, tenemos chiles jalapeños, queso fresco, crema Con esto lo vamos a ocupar para los chiles japones, tenemos tortillas porque vamos a preparar unos taquitos de requesón con epazote Aquí está el requesón, epazote y sal al gusto Pues vean mi gente yo aquí me adelanté Ya tengo el maíz un poco recocido, vean ya tiene 4 horas cociéndose Pues ahora si yo la puse a recocer con una cebolla, vean aquí está la cebolla Y una cabeza de ajo En el video del pozole verde ahí está desde cero cuando empiezo a recocer el maíz Y aquí pues yo ya me adelanté Aquí ahorita ya le voy a poner la carne Y ahí lo vamos a dejar unas 2 horas y media para que se ablande la carne Y empezarlo a guisar Pues vean mi gente ya está hirviendo con la carne Le vamos a sacar todas las impurezas que suelta la carne Que es la espumita Pues ya que se la quitamos bien, vean ya quedó Ahora lo vamos a dejar aquí hirviendo una hora Para empezar a molerle lo que es la cabeza de ajo y la cebolla Bueno pues vamos a asar los chilas que vamos a rellenar Vean pues ya están asados Ahora los vamos a poner en una bolsa Para que suden y poderles quitar lo que es la piel Vean Los vamos a tapar para que suden y lavarlos Y poderlos remojar con vinagre y sal Bueno yo ya tengo los chiles limpios aquí Ahora voy a Aquí tengo un traste con agua Le voy a poner un chorrito de vinagre Puede ser de manzana o vinagre blanco nada más Y un puñito de sal para que agarren sabor los chiles Y aquí los vamos a dejar una media hora Y en media hora los vamos a sacar a escurrir para rellenarlos Ahora como ya tenemos ahí a hirviendo la carne una hora Ahora le vamos a poner lo que es el ajo La cebolla molida se lo vamos a agregar a la licuadora La cabeza de ajo ya está limpio los dientes de ajo Le agregamos agua para molerlo Y ahora sí a moler Y lo vamos a colar Le vamos a poner una poca de agua más Y aquí mismo es hora de ponerle sal Ahora sí la sal va a ser al gusto de ustedes Y aquí la vamos a dejar hirviendo por otra hora más Para que la carne se quede bien suavecita La vamos a tapar Y en una hora regresamos Bueno ahora vamos a empezar a picar lo que es el epazote Para preparar los taquitos Ya tengo bien picadito el epazote Ahora se lo vamos a agregar al requesón Le vamos a agregar una pizca de sal Y vamos a revolver Estos taquitos quedan bien buenos Si ustedes gustan lo pueden hacer de pollo Pero a mí aquí nos encantan De requesón con epazote Ya está ahora vamos a empezar a hacer los taquitos Bueno ahora vamos a hacer los taquitos Vamos a empezar a hacer los taquitos Pues hemos terminado de hacer los taquitos Pues hemos terminado de hacer los taquitos Vamos a freír las tostaditas Con los tacos Vean Ya tengo el sartén con aceite Le vamos a quemar cebolla Mucha cebolla para que no huela aceite crudo Pues bueno Ya el pozolito ya está bien cocidito Vamos a sacar lo que es la carne Ya está bien blandita la carne también Vean como está de suavecita la carne Está bien blandita ya Vean la lonjita como se está deshaciendo Ahora le vamos a agregar una poquita de agua Que hierva Vean le puse una poca de agua Porque tiene que hervir bien Porque le faltaba sal Y le puse otra Otro puñito de sal Ahora si lo vamos a dejar hervir Que hierva bien una media hora Bueno ya le saqué la cebolla Ahora vamos a freír los tacos Bueno ya hemos terminado de dorar los taquitos Ahora vamos a dorar las tostaditas Pues bien Ahora vamos a cortar la cebolla bueno ya están listos los taquitos y las tostaditas bueno ahora vamos a picar la cebollita para revolverlo con el queso para rellenar los chiles capones con esta cebolla vamos a agregar en este plato y le vamos a poner queso y revolvemos bien le vamos a poner otro pedazo de queso para que salga con mucho queso y queden bien buenos ya está listo vean así tiene que quedar la verdad a mi me gusta con queso fresco porque el queso cotija pues sale más salado pero si ustedes gustan hacerlo con otro tipo de queso pues lo pueden hacer vean yo ya tengo los chiles aquí escurridos y la verdad el vinagre con la juguita de sal que le pusimos agarra un buen sabor ahora los vamos a rellenar 6 me p vean así tienen que quedar los chiles bien llenos de queso ahora lo que sigue es ponerle la crema bueno hemos terminado aquí vean ahora sí a gusto de ustedes si ustedes le gustan ponerle crema le pueden poner y si no pues nada más con el puro queso quedan bien sabrosos pero ahora sí es a su gusto y así yo así los preparo los chiles capones pues vean ya está bien cocidito el maíz el grano vean cómo está reventado y la verdad que está bien rico vamos a servir vamos a ponerle la carnita vean cómo quedó bien suavecita la carne bien cocidita pues vean ahora lo vamos a guisar bueno ahora vamos a preparar nuestro pozolito chilito cebollita orégano y no puede faltar el aguacatito pues nosotros aquí en guerrero parte de guerrero se come así sin repollo pero si ustedes gustan le pueden poner agregar el repollo y por último un pedazo de chicharrón y así es como queda este pozole blanco estilo guerrero vean cómo está de sabroso y ahora sí a comer pues bueno mi gente bonita hemos finalizado este video y así nos quedó este pozolito blanco la verdad que quedó muy sabroso espero que les guste gracias por acompañarme en mis videos y que este año se quedó muy sabroso y espero que les guste sea de grandes propósitos para ustedes y toda su familia, que venga lleno de abundancia y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Feliz año.